Hoy me levanté con altas ganas de pintar mi caballete, así que agarré pintura acrílica de color blanco y empecé a pintarlo todo, de pies a cabeza. Le di dos capas de pintura y así de bonito me quedó. Espero que les guste. Bye! Nah, mentira. Acá viene la mejor parte. Agarré este pincelito esponja, le puse pintura acrílica de color negro y mirá, empecé a pintar todos los bordes de las maderitas. Y una emoción, loco, porque esto estaba quedando muy copado. Ya quería pintar toda la casa yo. Se re emocionaba, viste. La otra vez fui a un café donde tenían todo pintado así. Acá la pifié re feo, se me pasó. Pero bueno, viste, nada que no se puede arreglar. Le pinté un toque con blanco y listo. Esto, aparte de bonito, es satisfactorio. Y bueno, ahora les voy a mostrar cómo quedó. Se ve como si fuese un dibujito de cómics, no sé. Y acá le puse un cuadrito como para apreciarlo un poco mejor. Y sí, se ve muy bonito. Me recopó esta idea. Espero que les guste también a ustedes. Bye!